El mandatario electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enviado una carta al presidente estadounidense, Donald Trump, en la que le propone un plan para frenar la llegada de inmigrantes y le llama a concluir con éxito las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN. El futuro canciller, Marcelo Ebrard, hizo pública este domingo en conferencia de prensa a la misiva que entregó en su reunión que López Obrador, apodado AMLO, al secretario de Estado, Mike Pompeo, en su reunión del 13 de julio. Estados Unidos es el hogar más grande de mexicanos fuera de nuestras fronteras. Considero que el entendimiento que le propongo en esta carta nos debería conducir a un trato, digno y respetuoso de estas comunidades, explica. En materia de inmigración, López Obrador se ofrece como su propósito más esencial lograr que los mexicanos no tengan que migrar por pobreza o violencia. Procuraremos que la inmigración sea optativa y no necesaria, añade, prometiendo el más grande esfuerzo que se haya realizado nunca en México. Habrá muchos cambios, señor presidente Trump, y en este nuevo ambiente de progreso con bienestar, estoy seguro de que podremos llegar a acuerdos para enfrentarnos juntos tanto al fenómeno migratorio como el problema de la inseguridad fronteriza, añade el presidente mexicano en su misiva. También, como se lo manifesté en nuestra conversación telefónica, considero que debe atenderse de manera integral y de fondo al problema migratorio, mediante un plan de desarrollo que incluya a los países centroamericanos, donde millones de habitantes no tienen oportunidades de trabajo y se ven obligados a salir de sus pueblos para buscarse la vida y mitigar su hambre y su pobreza. Mi gobierno está dispuesto a presentar a nuestro Congreso de la Unión la iniciativa y propuesta para contribuir con recursos económicos y experiencia en este esfuerzo conjunto. Si en este plan participamos Estados Unidos y México e incluimos a los países centroamericanos, aportando cada uno de acuerdo a la dimensión de la economía, podríamos reunir una considerable cantidad de recursos para el desarrollo de la región, de los cuales se destinarían en un 75% a financiar proyectos para crear empleos y combatir la pobreza, y el restante 25% al control fronterizo y seguridad. Más noticias en MSN Donald Trump, sus frases más polémicas diapositiva 1 de 47 anterior siguiente pantalla completa 1 47 diapositivas copyright having botsford barra de washington post via gt image y sobre la verdad y la mentira pero yo heredé este problema. Heredé un problema en muchos sentidos. Heredé un problema en el Medio Oriente y un problema con Corea del Norte. Heredé un problema de empleos. Más allá de las estadísticas, saben, mis estadísticas son mejores, pero no son las estadísticas reales porque mucha gente no puede conseguir empleo. Bien, heredé un problema de comercio. Quiero decir que tenemos muchos, puede subir y bajar. Pero esa es la historia. Mira, en el medio, creo, no debo estar haciendo las cosas tan mal, porque soy el presidente, y tú no, sabes. Saludos a todos, ¿sí? En una entrevista con Michael Scherer, jefe de cobertura de Washington para Time, el 22 de marzo de 2017, para la historia de portada sobre cómo Trump ha lidiado con las verdades y mentiras en su carrera. 2 47 diapositivas copyright chips o modevilla barra gt image y sobre dar de baja a Obamacare nunca dije que iba a dejar y reemplazarlo en los primeros 64 días. En una llamada con Robert Costa para The Washington Post el 24 de marzo de 2017, el presidente dijo que jamás había dicho que iba a dejar y reemplazar de inmediato la affordable Care Act, conocido como Obamacare. Sin embargo, en varias ocasiones prometió hacerlo. El 10 de febrero de 2017, tuiteó, de inmediato derogaremos y reemplazaremos Obamacare, y nadie puede hacerlo como yo. 3 47 diapositivas copyright carlos barria barra reuters sobre las supuestas escuchas del gabinete de Obama terrible. Acabo de enterarme de que Obama tenía micrófonos en la Trump Tower justo antes de la victoria. No encontramos nada. Esto es cartismo. Es legal que el presidente grave la carrera presidencial de un presidente previo a su elección. Ya lo rechazaron en la carote. 4 48. Un nuevo nivel. Estoy seguro de que un buen abogado podría tener un buen caso con el hecho de que el presidente Obama grabó mis conversaciones telefónicas justo antes de las elecciones. ¿Cuán bajo ha caído el presidente Obama para pinchar mi teléfono en el tan sagrado proceso de elecciones? Esto es como Nixon barra Watergate. Un hombre malo, o enfermo. En una serie de cuatro tuits enviado la mañana del 4 de marzo de 2017, Trump acusó a Barack Obama de escuchar sus conversaciones durante la campaña presidencial. 4 47. Diapositivas Copyright JRL barra GTI MIGI sobre Suecia. Miren lo que pasó anoche en Suecia. Suecia. ¿Quién lo creería? El comentario de Trump en un mitin en Florida, el 18 de febrero de 2017, generó muchos cuestionamientos ya que no hubo ataques terroristas en el país, a diferencia de Alemania y Francia, los países que siguieron al de Suecia. El presidente de Estados Unidos recurrió a Twitter para aclarar, mi declaración sobre lo ocurrido en Suecia fue en referencia a una historia que fue transmitida en arroba Fox News en relación a los inmigrantes y Suecia. 5 47. Diapositivas Copyright W. Smith barra EPA barra Rex barra Suterstock sobre las noticias desfavorables. Cualquier encuesta negativa es noticia falsa, como las que hicieron CNN, ABC, durante las elecciones. Perdón, la gente quiere seguridad en la frontera e investigaciones extremas. Trump tuiteó este mensaje el 6 de febrero de 2017 luego de que las encuestas mostraran falta de apoyo a sus políticas anti-inmigratorias. 6 47. Diapositivas Copyright Caroline Caster barra PMI sobre la prueba de misiles de Irán. Irán está jugando con fuego. No saben apreciar lo amable que fue el presidente Obama con ellos. Yo no soy así. Como parte del alejamiento diplomático frente a las pruebas a misiles de Irán, Trump publicó este tuit el 3 de febrero de 2017. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohamed Yavoud El-Sarif, le devolvió el tuit. Irán no se conmueve por las amenazas ya que tenemos seguridad de nuestra gente. Jamás iniciaríamos la guerra, pero solo podemos confiar en nuestros propios medios de defensa. 7 47. Diapositivas Copyright Los Calzo barra EPA barra Rex barra Sutterstock sobre las protestas después de su investidura. Miré las protestas ayer pero me dio la impresión de que acabamos de tener elecciones. ¿Por qué no votó esta gente? Las celebridades dañan mucho la causa. El 45 grado presidente de los Estados Unidos publicó el tuit el 22 de enero de 2017 luego de la enorme concurrencia a la marcha de mujeres en Washington que se realizó el día siguiente a su investidura. 8 47. Diapositivas Copyright Kevin Lamarque barra Reuters sobre CNN No voy a darte una pregunta. No voy a darte una pregunta. Haces noticias falsas. El 11 de enero de 2017, durante una conferencia de prensa, el presidente intelecto se negó a responder preguntas de Jim Acosta de la CNN, foto, a la derecha, y tildó al canal de noticias falsas. 9 47. Diapositivas Copyright Alex Wynn barra JT y Imigy sobre la emoción de su investidura. Habrá muchas celebridades y actores. Todas las tiendas se vendieron en Washington. Es difícil conseguir un buen vestido para esta investidura. Trump aseguró al New York Time el 9 de enero. 10 47. Diapositivas Copyright Alex Wynn barra P. Fotos sobre los amigos y enemigos. Feliz año nuevo a todos, incluidos mis muchos enemigos y aquellos que se han peleado conmigo y han perdido tanto que ya no saben qué hacer. Amor. El entonces presidente electo en un tuit en la víspera de Año Nuevo. 11 47. Diapositivas Copyright P. Fotos sobre el discurso de Meryl Streep en los globos de oro. Meryl Streep. Foto. Una de las actrices más sobrevaluadas de Hollywood. No me conoce pero ayer me atacó en los globos de oro. Es un alacayo de Hillary que perdió mucho. Por centésima vez, jamás me burlé de un reportero discapacitado, jamás lo haría, simplemente lo mostré en una actitud rastrera cuando cambió por completo una historia de hace 16 años que él había escrito para hacerme quedar mal. No es más que más periodismo deshonesto. Trump publicó una serie de tweets el 9 de enero de 2017 en respuesta al discurso de Streep en la entrega de los globos de oro 2017. Durante la premiación, la actriz habló en contra de la actitud del presidente cuando se burló de un periodista discapacitado en 2015. 12 47. Diapositivas Copyright P. Rex Barra Sutterstock sobre los medios deshonestos. Como saben, tengo una guerra en curso con los medios. Los periodistas están entre los seres humanos más deshonestos de la Tierra. Hacen que parezca una pelea con la comunidad de inteligencia. Pabadas. Es exactamente lo opuesto, y ellos también lo entienden frente al personal de prensa en la sede central de la CIA en McLean, Virginia, Estados Unidos, el 21 de enero de 2017. 13 47. Diapositivas Copyright Queen Namee Barra GTI Images sobre la posible condena de Clinton Cigano. Voy a instruirle a mi procurador general que consiga un fiscal especial para que investigue la situación. Porque nunca han habido tantas mentiras durante el segundo debate presidencial, el 9 de octubre de 2016, en referencia al escándalos de los e-mails de Clinton. Cuando ella respondió que era algo bueno que él no estuviera a cargo de la ley, él respondió, ¿Por qué si no estarías en prisión? 14 47. Diapositivas Copyright Eason Miller Barra GTI Images Barra GTI Images Tercer debate presidencial Durante el último debate presidencial, el 19 de octubre, Trump interrumpió a Clinton cuando hablaba sobre el plan de impuestos de su campaña y lo acusaba de evadir impuestos. Trump no se tomó el golpe a la lejera y dijo, ¡Qué mujer desagradable! Antes de eso, había acusado a Clinton por no haber hecho suficiente en su carrera política. El candidato republicano dijo, creo que lo único que me superas es en experiencia, pero creo que es una mala experiencia, porque lo que has hecho, lo has hecho mal. 15 47. Diapositivas Copyright Sino Aniusa Genki Barra Sino Aniusa Genki Barra GTI Images Barra GTI Images refutando acusaciones de acoso sexual durante el debate del 19 de octubre, Trump también dijo que las acusaciones por acoso sexual en su contra, presentadas por nueve mujeres, habían sido instigadas por la campaña de Clinton y que eran falsas. Se refirió a esas mujeres como buscadoras de fama y agregó, ni siquiera me disculpé con mi mujer, que está sentada aquí mismo, porque no hice nada. No conozco a ninguna de esas mujeres, nunca las vi. Son todas mentiras, es pura ficción. 16 47. Diapositivas Copyright Jonathan Ernst Barra Reuter Barra Reuter Sobre elecciones arregladas el 16 de octubre, Trump disparó que el sistema electoral estaba arreglado. Dijo, las elecciones están absolutamente arregladas por los medios distorsionados y mentirosos que impulsan a la deshonesta Hillary, pero también en muchos puntos de votación guión bajo triste. Luego, en un tuit del 17 de octubre, acusó a los republicanos de ignorar el fraude y agregó, por supuesto existe un fraude a larga escala antes y durante las elecciones. ¿Por qué los líderes republicanos niegan lo que está ocurriendo? ¡Qué ingenuos! 17 47. Diapositivas Copyright Brian Blanco Barra Getty Images Barra Getty Images Sobre las acusaciones por acoso sexual luego del escándalo por las audios del político, varias mujeres salieron a acusarlo en entrevistas, e incluso con demandas legales, por acoso sexual. El 15 de octubre, Trump se refirió a esta situación como una conspiración del territorio Clinton y se burló de algunas de las acusadoras durante su gira de campaña en Carolina del Norte, el 14 del mismo mes. Trump habló de la publicación en la revista People de la periodista Natasha Stenhoff, quien aseguró que Trump intentó besarla de mala manera cuando lo entrevistó en 2005. El candidato republicano respondió al artículo y fijo, tiene razón, es una mentirosa, es una mentirosa. Está escribiendo una historia. Miren su página de Facebook, así entenderán. Otra mujer habló de su experiencia en el New York Times, donde dijo que Trump la acosó en un vuelo durante los años 80. Al respecto de esto, Trump respondió, créanme, ella no sería mi primera opción. Eso es cierto. Hombre, ni se imaginan. Esa no sería mi primera opción. Segundo debate presidencial Durante el segundo debate presidencial, el 9 de octubre, Trump amenazó con encarcelar a su rival, Hillary Clinton, luego de referirse a ella como el diablo. El empresario habló del escándalo de los emails de Hillary y dijo, Si gano, voy a pedirle a mi fiscal general que designe a un abogado especial para que investigue tu situación. Porque nunca he visto tantas mentiras. Cuando ella le respondió que era bueno que él no estuviera amando de la ley, él respondió porque si no estarías en prisión. 19.47 Diapositivas Copyright En una batalla de tweets, el 11 de octubre, Trump criticó a casi un tercio de los senadores republicanos que le habían quitado el apoyo y dijo, más allá de haber ganado ampliamente, en las encuestas, el segundo debate, es difícil que te vaya bien cuando Paul Ryan y otros te dan cero apoyo. Esto fue después de que todas las encuestas declararan oficialmente a Clinton como la ganadora del debate. 20.47 Diapositivas Copyright Róngale Sobre futuras citas El 12 de octubre, salió a la luz un video de Entertainment Tonight de 1992 en el que se ve a Trump de 46 años hablando con un grupo de jovencitas que están por subir a una escalera mecánica. Trump habla con una de las jóvenes, luego se da vuelta, mira cámara y dice, en 10 años, saldrá conmigo, ¿puedes creerlo? 21.47 Diapositivas Copyright David Beck Barra Getty Images La famosa lo que Runtok Trump respondió al video de 2005 en el que se lo ve haciendo comentarios vulgares sobre mujeres. Fue una charla de vestuario, una conversación privada que sucedió hace mucos años. Bill Clinton me ha dicho cosas mucho peores en la cancha de golf. No estoy ni cerca. Pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido. 22.47 Diapositivas Copyright Images Clarif Barra FP Barra Getty Images Primer debate presidencial Durante el primer debate presidencial, el 26 de septiembre, Clinton pidió a la gente que corroborara los datos, cuando Trump dijo que ella había revelado sus planes para combatir a ISIS al mencionarlo en su sitio web de campaña. El empresario agregó, ¿Ves? Le estás diciendo al enemigo todo lo que quieres hacer. No quedan dudas de que has peleado. No quedan dudas de que has peleado contra ISIS toda tu vida adulta. 2347 Trump respondió a una pregunta sobre a que hoy seguridad informática en el debate del 26 de septiembre de esta forma, me parece que nadie sabe que fue Rusia, la que se metió en las computadoras. Ella, Clinton, dice que fue Rusia, 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 pero yo no lo creo tal vez así fue. Puede ser Rusia, pero también puede ser China. También puede ser alguien que pesa 200 kilos desde su cama. Ok. 2447 Diapositivas Copyright Ansonibear Ansonibear Sipa Usa Newscom Sobre el ataque a las Torres Gemelas en un audio sobre el ataque del 11 de septiembre de 2001, que fue rescatado por político el 10 de septiembre. Se oye a Trump hablando sobre el atentado. Se le preguntó si estaba preocupado por los potenciales daños a su edificio de 71 pisos en 40 Wall Street, a unas cuadras de donde estaban las torres. A lo que contestó, 40 Wall Street era, de hecho, el segundo edificio más alto del centro de Manhattan, y eso fue antes del World Trade Center, ahí era el más alto. Luego construyeron el World Trade Center, y pasó a ser el segundo más alto. Ahora es el más alto. Se le preguntó a Trump cómo se sentía recibir un halago del presidente ruso y exoficial de la KGB, Vladimir Putin. Trump ya había lavado el liderazgo de Putin en el pasado y contestó, si dice cosas buenas de mí, yo diré cosas buenas sobre él. Yo ya he dicho que creo que es un gran líder. Quiero decir, el hombre tiene un gran control sobre el país. Y ese es un sistema muy diferente y resulta que yo no apoyo ese sistema. Pero, sin duda, en ese sistema él ha sido un líder, mucho más de lo que ha sido nuestro presidente, 2647 diapositivas copyright Brandon Wade barra Reuters, ciudad o país. Durante un encuentro de campaña en Georgia, Atlanta, el 15 de junio de 2016, dijo, Bélgica es una hermosa ciudad. Para quienes no lo saben, Bélgica es un país, no una ciudad. Además, eso contradice una declaración suya de enero, cuando dijo en una entrevista que vivir en Bruselas, capital de Bélgica, era como vivir en el infierno debido a que no se ha podido asimilar a los inmigrantes musulmanes con el resto de la población local. 2747 diapositivas copyright Rick Wilkie barra News con barra Reuters el infame muro en su discurso de anuncio de su campaña presidencial, el 16 de junio de 2015, Trump propuso construir un muro para separar Estados Unidos de México. Dijo, construiré un gran muro y nadie construye muros mejor que yo, créanme, ya haré uno muy costoso. Construiré un enorme muro en la frontera sur del país y haré que México pague por ella, tomen mi palabra. 2847 diapositivas copyright a pephoto barra Richard Drew, file sobre derrotar a China en su discurso del 16 de junio, también dijo, Nuestro país está en serios problemas. Ya tenemos victorias, solíamos tenerlas, pero ya no tenemos ninguna. ¿Cuándo fue la última vez que nos vieron derrotando, digamos, a China en un acuerdo comercial? Yo le gano a China todo el tiempo. Todo el tiempo. 2947 diapositivas copyright a P.I.M.G. sobre su popularidad en un discurso en el centro Sioux de Iowa, el 24 de enero de 2016, Trump aseguró que sus seguidores eran tan entusiastas que podría pararme en medio de la quinta avenida y dispararle a alguien y no perdería votantes. 3047 diapositivas copyright mix mis, file barra P.Foto sobre la lista de la revista Time luego de que la revista Time eligiera a Angela Merkel como la persona del año en 2015. Trump tuiteó, Les dije que la revista Arroba Time jamás me elegiría como persona del año, más allá de ser su favorito. Ellos escogieron a la persona que está arruinando Alemania. Trump quedó tercero en el ranking de la revista. 3147 diapositivas copyright Scott Olson barra G.T.I.M.G. sobre prohibir la entrada de musulmanes el 7 de diciembre de 2015. Su campaña publicó una declaración. Donald J. Trump llama a un cierre total del ingreso de musulmanes a Estados Unidos hasta que los representantes del país puedan divisar qué ocurre. 3247 diapositivas copyright a P.Foto barra Lance y versen sobre la derrota de Ronda Rosé y el 15 de noviembre de 2015. Trump habló sobre la histórica derrota de Ronda Rosé y en Twitter, Me agrada ver que Arroba Ronda Rosé ha perdido su pelea del campeonato anoche, fue ampliamente derrotada. No es una buena persona. Tal vez tenga que ver con que la deportista deslizó que votaría al demócrata Bernie Sanders. 3347 diapositivas copyright a P.Foto barra Alan Díaz sobre cerrar mezquitas. Trump reaccionó a los ataques de París perpetrados por el Estado Islámico el 13 de noviembre de 2015 y sugirió que consideraría seriamente cerrar las mezquitas en Estados Unidos y agregó. Parte del terrible odio proviene de esas zonas. El odio es increíble. Está arraigado. Es un odio imposible de creer. Es un odio más grande del que cualquiera pueda comprender. 3447 diapositivas copyright John y Lewis barra Film Magic barra Getty Images defendiendo el burka en un evento de campaña en Atkinson, New Hampshire. El 28 de octubre de 2015, Trump intentó defender el uso del burka. Dijo, no tienes que usar maquillaje. Mira lo bellas que lucen todas. ¿No sería más fácil? Luego se pasó la mano por la cara como si fuera un burka y agregó, estoy listo, cariño, vamos. 3547 diapositivas copyright Gretchenertl barra Reuters sobre la crisis de refugiados el 30 de septiembre de 2015, durante un discurso de campaña en que N. New Hampshire, dijo que, si gana, enviaría a casa a los refugiados sirios que piden asilo en los Estados Unidos. Podrían ser de Isis. Son todos hombres y son fuertes. Si gano, los enviaré de vuelta. 3647 diapositivas copyright AP photo barra Stephen B. Morton sobre héroe de guerra no es un héroe de guerra. Es un héroe de guerra porque fue capturado. A mí me gusta la gente que no fue capturada, odio decirlo, dijo acerca de John McCain el 18 de julio de 2015 en la Family Leadership Summit de Yoa. 3747 diapositivas copyright AP photo barra Caroline Caster sobre la cara de Carly Fiorina. Miren esa cara, dijo Donald Trump al periodista de la revista Rolling Stone cuando apareció la candidata republicana Carly Fiorina en la televisión durante una entrevista. ¿Alguien votaría eso? ¿Te imaginas que esa sea la cara de nuestro próximo presidente? Digo, es mujer, y no sé.